... ... ... Si, pero no llego, si no... ¿Estamos todos? Si, estamos Vamos a enojar los peritos que me están, chido ¿Quién comparte el audio con todos? Nosotros, acá Bueno, ahí va a hablar el senador, el gobernador Perotti La escuchamos Bueno Estamos ahí Muy buenas tardes La verdad es una forma rara de estar en la... ...en la ciudad pero es la que corresponde en esta etapa de aislamiento social con los reguardos que hay que tener, con el uso del barbijo, con el distanciamiento, con las instancias de higiene necesarias en cada una de nuestras actividades. Importantísima visita del Ministro Agatopodis, agradecido nuevamente porque hace algún mes y algo atrás nos visitó en Santa Fe, desde allí nos trasladamos a la Ruta 34 para visitar la obra que teníamos en marcha. Y esta recorrida nos encuentra nuevamente aquí, con obra en marcha de la Ruta 34, vital para esta zona, que se pueda retomar en buen ritmo, es una muy buena noticia. Muy buena noticia por el ritmo que retoma desde Angélica hasta Rafaela, la variante y las actividades que se están desarrollando en el ingreso de Sunchale, le dan a esta posibilidad de la Ruta 34 un ritmo deseado por todos nosotros. También es muy valioso esta acción sobre la Ruta 34, de volver a poner en marcha, de volver a devolverla a la región, una iniciativa que empujó desde hace muchos años, que nació aquí con una visita del presidente Kirchner, su primera visita a la ciudad donde se habló de aquella ruta de la producción, tomando el viceres hasta pasar por Rafaela y seguir hasta Rosario con el movimiento de Targa, y en particular en la ciudad de Rafaela, que generaba serios inconvenientes por el trip de la Gran Mariana. Por eso la Gran Mariana, en forma importante, garantizando la finalización de muchos accidentes que se venían dando, y luego el planteo fue cómo conseguimos unir la Ruta 19 con Sunchales como uno para generar allí una alternativa de camiones que puedan seguir por la 34 de Rosario o tomando la alternativa de la Ruta 19, tras darnos a Santa Fe y también los puertos que tiene nuestra provincia, el sur provincial. Otra instancia importante de estar aquí es lo que ustedes ven a nuestra espalda, un esqueleto de un edificio, de un hospital, de vieja historia en esta ciudad, de viejas, largas promesas de hacerse, de no identificación de lugares, de lugares propuestos que no eran los adecuados porque eran de empresas privadas, de lugares que el municipio había propuesto en el inicio, que no satisfacían, de búsqueda de otros lugares privados, y el paso del tiempo llevó a que la lógica lo lleve a traer a este lugar, que era uno de los lugares propuestos por el municipio para brindar un servicio, de poder tener un hospital nuevo para toda la región, no solamente para Rafaela, y que permita generar aquí mejor infraestructura y mejor equipamiento. Lamentablemente quedó trunco, como otras tantas obras en las provincias, y tenemos hoy una alternativa de ponerlo en marcha. Tenemos una alternativa que estamos evaluando con el ministro Cato Podis, que está ayudándonos y mucho en la provincia en restablecer aquellas instancias de salud que se puedan poner rápidamente en marcha para enfrentar la pandemia. Estuvimos hoy visitando Villa Gobernador Galvez, un módulo que nos permite duplicar la capacidad de camas críticas y de equipamiento allí, en Granadero Baygorria. Debemos reconocer que hay un salto importante de la provincia en esta tarea. Ustedes habrán escuchado desde el inicio que la preocupación era contar con respiradores, que la preocupación era las camas críticas, y ese trabajo llevó a la provincia a hacer un relevamiento exhaustivo de qué tenía en cada uno de los efectores públicos. Tenemos una falencia importante en el sector público. En los últimos años nos faltaron unidades de tirapia intensiva y respiradores dentro del efector público para las enfermedades tradicionales, los resfríos, las gripes, las neumonías. Eso, imagínense ustedes si con esa estructura teníamos que estar recibiendo al coronavirus que requiere los mismos requisitos, poder estar en una terapia y poder estar atendido por respiradores. ¿A qué nos llevó esto? Nos llevó a recorrer la provincia y establecer quiénes deben estar en un hospital y quiénes no. Del 80% de las personas que van a ver positivos pueden estar ellos en un centro de aislamiento. Y eso es lo importante que se ha montado y que ustedes han visto en el Club 9 de Julio, en el Club Atlético, en Benur, es los lugares donde la ciudad se prepara para recibir a aquellos que siendo positivos no están con síntomas para ir a internarse a un hospital, para ir a ocupar el espacio que pueda estar necesitando alguno que tiene un resfrío, que tiene una neumonía y que necesita estar tratado. O tampoco ser del 20% restante que necesita atención. Ese 20% requiere atención y un 5% de ese 20% es el que requiere respiradores. Por eso es importante tenerlos. Por eso es importante trabajar para crecer en ese servicio. Santa Fe tenía en los últimos 5 años colapsado su servicio de terapia y de respiradores. Teníamos que sumar. Por lo cual había una expectativa grande de que nosotros podamos crecer en la cantidad de respiradores para hacerlo. Se presenta hoy aquí una alternativa de ampliar. Y eso es lo que vinimos a ver hoy. Como una infraestructura iniciada, no terminada, con mucho monto por terminarlo, podemos, aunque sea parcialmente, ocupar y tener en consideración la posibilidad de que tengamos aquí camas críticas. Eso vinimos a ver hoy con el Ministro, con todos sus colaboradores, para saber si estamos en condiciones de poder poner en marcha ese sector. Eso nos posibilitaría crecer enormemente en la capacidad del sector público de poder dar respuesta. Y seguramente el deseo de que queden en la ciudad, de que sirvan para los próximos años, para atender a las enfermedades comunes, que tengan una buena atención y que tengan un buen equipamiento en este lugar. Esa evaluación es la que se hará y ojalá en los próximos días nos podamos poner a trabajar para dar una respuesta en ese sentido. Parece muy importante la actitud, la presencia del Ministro detrás de estos objetivos. Venimos de Granadero Baygorria, donde visitamos un hospital de campaña terminado en un mes integrado al Granadero Baygorria, duplicando sus camas y generando una fuerte oferta en la zona de Gran Rosario. Hoy, con el tiempo ganado, con el aislamiento que se ha dado hasta aquí, desde la decisión del Presidente de establecer el aislamiento, nosotros tenemos una mejora del 50% de las camas públicas. Y todos los días que podamos ganar, mientras la curva nos siga acompañando, la vamos a invertir muy fuerte en el tema de los respiradores. ¿Es importante tener respiradores? Sí. ¿Es importante tener camas críticas? Sí. Pero es mucho, mucho más importante que todos nosotros tomemos todos los recaudos para no contagiarnos. Tomar todos los recaudos elementales de la higiene, del agua, del jabón, del distanciamiento y fundamentalmente de nuestras conductas. Entonces, es allí donde el uso del barbijo tiene un rol principal, un rol importante. No solamente nos va a cubrir del coronavirus, nos va a ayudar en cada una de las enfermedades respiratorias que podemos tener en lo habitual de estos días. de los resfríos, de las gripes, de la neumonía, nos va a ayudar también para eso. Entonces, es un paso importante, es una expectativa que sumamos de aprovechamiento de una infraestructura que le dé a la ciudad una ampliación mayor a la ciudad y a la región de cobertura para esta situación. Decirles también, en este marco, con el ministro, con la gente de Enosa, ¿dónde está Cresto? Allí está Miguel Cresto, responsable de este programa. Se ha trabajado con la gente de ASA para poder llevar adelante obras importantísimas en la provincia que hace años que no se están haciendo, que hace años que se vienen demorando. Y nosotros nos venimos quedando atrás en un servicio esencial como son los servicios de cloacas. Vamos a dar un salto importantísimo a partir de la firma de este convenio. Más de 2.200 millones va a afectar Enosa a la provincia de Santa Fe, a su empresa ASA, para poder realizar obras en todas las provincias. Obras que va a realizar en Casilda, obras que va a realizar en Esperanza, obras que va a realizar en Firmat, obras que va a realizar en Rafaela, obras que va a realizar en Reconquista, obras que va a realizar en Rosario, obras que va a realizar en Santa Fe. Y esto es lo que hemos firmado en el día de hoy con el Ministro Catopovi. Obras que mejoran y benefician claramente a nuestros barrios con montos importantes. que seguramente en la mañana ayer, de mañana el Ministro estará dándoles a ustedes las posibilidades de cada uno de los barrios para poder realizar desde estas obras que tienen que ver con plantas, que tienen que ver con el desarrollo de un plan municipal importante, en el cual tendremos seguramente cifras cercanas a los 600, 700 millones de pesos para invertir en la ciudad de Rafaela con el tema de la infraestructura dentro de los más de 2.200 millones para toda la provincia. Es una obra de saneamiento importantísima. Es una obra de salud vital. Es una obra que va a cumplimentar la posibilidad de que muchos barrios puedan estar hoy, en estos momentos donde dependemos mucho de salud, de una cobertura importante. Eso es parte de la inversión que estamos priorizando en esta etapa de lucha contra el coronavirus, de reforzamiento de la estructura sanitaria de la provincia de Santa Fe. Así que decirles a ustedes que hoy estamos en una visita no menor en la provincia de Santa Fe. No menor porque sumar un convenio de más de 2.200 millones, estar nuevamente visitando la Ruta 34, ruta clave para el desarrollo de la producción en toda esta zona, del tránsito garantizado en toda esta zona, realmente nos motiva, nos entusiasma y nos permite soñar con esa autovía, esa autopista que tantos necesitamos y por la que muchísimos han sido custodios en todos estos años de que esta obra no decaiga. Y poder retomar una obra parada, una obra que si no tiene la incorporación de partes importantes, puede quedarnos muchos años con ese esqueleto que no queremos que se deteriore, sino que empiece a tomar forma y a brindar fundamentalmente el servicio que todos necesitamos. Así que, Ministro, amigo Catopodi, una alegría también acá, una alegría con muy buenas noticias, con este acompañamiento permanente que tenemos del Ministerio y que estas obras se valoran enormemente en este momento. Y mucho más cuando localidades como esta esperaban durante muchísimos, pero muchísimos años la realización de este tipo de obras. Muchísimas gracias. Bueno, hasta ahí la palabra entonces del gobernador Omar Perotti con importantes anuncios para lo que tiene que ver con con la provincia. Escuchamos al Ministro de la Nación. Omar, un amigo, un gobernador que todos tenemos como referencia quienes venimos de la política, quienes venimos haciendo política, con una agenda muy intensa que él describió, con proyectos que además se van a ejecutar en los municipios, proyectos de infraestructura social, pavimentos, cordón puneta, luminarias, espacios de equipamiento social, todas obras que se suman a ese listado que recién mencionaba el gobernador y que tienen un objetivo muy claro, que es poner en marcha la obra pública como palanca para reconstruir el país. Estamos convencidos de que vamos a salir de esta pandemia, de esta emergencia, con un Estado fuerte, con un Estado nacional, provincial, Estados municipales fuertes, cuidando a los argentinos, cuidando a los santafesinos, pero también con ese mismo Estado, con esa misma voluntad política, con esa misma decisión, vamos a reconstruir la Argentina que necesitamos, que significa no otra cosa que reconstruir la vida de cada argentino, la vida de cada uno de nuestros vecinos que necesitan vernos cerca, que necesitan vernos con el gobernador, en este caso, preocupados por estas obras que se tienen que desarrollar, que se tienen que realizar, proyectos que quedaron, de alguna manera, interrumpidos, y que el gobernador, con mucha firmeza, con mucha decisión, va a liderar para el bien de los vecinos de esta ciudad, pero también para el bien de todos los vecinos de Santa Fe. Gracias, Omar, siempre por la confianza. Bien, ahí está la palabra del Ministro de la Nación, y así termina este recorrido en el hospital.